¡Nuri! ¡Nuri! ¿Qué ha pasado? ¡Quieta! ¡Que no me puedes abrazar y desinfectar! ¡Que me ha dejado! ¡Hazte así! ¡Nuri, mira! ¡Suéltate, suéltate! ¿Pero cómo lo hiciste? Me puse un molde de silicona, lo dejas cinco minutos y te lo quitas. ¡No me he traído bragas! ¡Es un gordo! ¡Eres un imprescindible! ¡Eres un cutre! ¡Eres un cutre! ¡Eres un gordo! ¿Y tú eres una...? No sé. ¡Nadiosa! ¿Por qué no salimos a tomar un café? Yo creo que estoy mejor que nunca. Hago lo que quiero. No voy a venir solo. Me levanto a la hora que quiero. ¡Repite conmigo! ¡Puto! 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 Tomás, estoy desorientada, no entiendo nada, no asimilo nada.